Bienvenidos a un programa más de Con las botas puestas. Posiblemente no habría llegado a existir el Nimitz, porque si el concepto de guerra aeronaval no se hubiera desarrollado en aquel momento, a lo mejor habríamos seguido desarrollando acorazados, habríamos pasado a los misiles directamente, a los cruceros lanzamisiles, y a lo mejor no habría llegado a existir el Nimitz. ¿Qué ha pasado si de verdad hubieran podido atacar al ejército japonés y lo hubieran destruido al momento? Combatiendo en el espacio y en el tiempo. Cuidado, agárrese al tiempo con el final de la cuenta atrás. Combatiendo en el espacio. Gracias por ver el video.